No tengo salida, este amaneciendo, mi sueño termina, déjame soñando, ya aunque sea mentira, porque tengo miedo, ya la luz del día. Ya no tengo la razón, porque yo duermo del día, la noche me llamo, la noche es la amiga mía. El día es un poco alejo, que muevo mi fantasía, y mando a tus prisioneros quitándome la alegría. No tengo es como en ti, que cae en el río, tú ves sola, sola, del mar bravío, tú ves sola, estrella de mi camino. Tú ves como en ti, que cae en el río, tú ves sola, sola, del mar bravío, tú ves sola, estrella de mi camino. No tengo es como en ti, que cae en el río, tú ves sola, estrella de mi camino. No tengo es como en ti, que cae en el río, tú ves sola, estrella de mi camino. No tengo es como en ti, que cae en el río, tú ves sola, estrella de mi camino. Si yo no he matado a nadie, yo toco a los niños que se me morían de hambre.